En exclusiva Saludos Este es un boletín con las más importantes noticias de la República Dominicana para este 27 de febrero del año 2024 El presidente Luis Abinader encabeza hoy las actividades con motivo de la celebración del 180 aniversario de la Independencia Nacional El mandatario presentará desde la Asamblea Nacional las ejecutorias del pasado año de gobierno a su llegada recibirá los honores militares correspondientes Para las 12.30 de la tarde el mandatario asiste al Tedeum en la Catedral Primada de las Américas y a las 4 de la tarde el presidente Abinader recibe los honores militares a su llegada a la avenida George Washington en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para presenciar el inicio del desfile militar El candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez Solicita a la Junta Central Electoral medidas para que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo no ocurran las mismas irregularidades que en su opinión mancharon las elecciones municipales del pasado 18 de febrero En carta a Romanja Quesiliranzo, presidente del organismo comicial Martínez advierte que es un momento crucial para nuestra democracia Recuerda que en esos comicios se registra una importante tasa de abstención de las más altas de los últimos años superando el 60% del electorado en muchas grandes ciudades Con una inversión de 17 millones de pesos, el Ministerio de Turismo inaugura el remozamiento de la Puerta de la Misericordia y su entorno en la ciudad colonial El ministro de Turismo, David Collado, expresó que esta obra forma parte de los trabajos de restauración de varias infraestructuras históricas Esta puerta de la misericordia, el valor no son los 17 millones de pesos de la inversión El valor es la simbología que inicia la libertad de la República Dominicana dice el ministro Collado Los trabajos consistieron en la restauración de la muralla de piedra limpieza y saneamiento de los parámetros del muro ampliación y adecuación de los andenes El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz Marcelo Reyes Jorge, manifestó que los resultados de un estudio de la Universidad de Michigan sobre el grado de arsénico del arroz que exporta Estados Unidos a Haití crea una alerta sobre la importancia y necesidad de mantener la soberanía alimentaria principalmente con lo que se consume en República Dominicana Todos sabemos que hace más de 20 años estamos recibiendo arroz desde Estados Unidos en pequeñas cantidades, tanto por el DR-CAFTA como algunas partidas por desabasto Desconocemos si esos estudios también se realizan a las importaciones de arroz que llegan al país respondiendo el liderazgo cero al ser consultado por los expertos en el resultado de esos análisis Fue un resumen de noticias de la República Dominicana Estamos en las plataformas en exclusiva blogspot.com Plataformas digitales de colorvisión.com.do El periódico El periódico El vocero de Puerto Rico Multimedios Su Mundo Valle Nuevo TV Con tan ceros como tú Spotify, Twitter, iVox, Youtube Canal satelital Global 80 El tablazo.com Bellas Radio MerinsalsaRD.net El Exclusiva Radio.com Radio TV Colonial.net Samantha Radio Online.com Generación Radio Rascacielos Radio Girón FM en Nueva York Sabor FM Net Y Sabor FM 88.9 Para toda América Latina Radio La X en Miami, Florida Y estaciones de radio y televisión digitales Que reproducen El Exclusiva Con Miguel Ángel Herrera San Miguel Ángel Herrera Gracias.